Y CONTINUAMOS No, pero, bicho, vieran que yo me siento como así, como individua Ay, bicho, es que esto de ira me da cosa Me da como cosita, 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 cosita Ay, bicho, se juelo, se juelo, vieron Va a que voltea a ver como que me hice Si es que va como a esconder Bicho, hasta el corazón me dice boom, boom, boom Así Pues sí, es que ella dijo que iba a verse con el amor No puede venir Ay, y qué tal, es que yo vi que tenía el teléfono, fíjese, René Acá entre nos, tenía el teléfono y dijo, ay, tijo Y se alegró y de ahí se puso a hacer eso Yo digo que quizás sí Y si nosotros somos testigos de ver a Estuarte otra vuelta Todo por la curiosidad, mucho Mata al gato y gato Suavecito, déjame Ah, bicho, te cree Vamos ¿Será que ahí va a llegar? No, es que a uno le guste, pero es que estas cosas que tienen que grabar Son hechos prehistóricos De la noche a la mañana Son cosas únicas Nosotros vamos a testar Y usted se pone la pila y algo como Para que se vea bien Pero entre la maleta Para oír si habla Vamos a oír qué dice Y hasta cuántas veces respira por minuto Hasta cuántas veces respira por minuto Lo vamos a ir a contar No, no, tampoco No, tampoco Y hasta aquí nos hicieron ruido mucho Ay, picho Ya me dio cosa Aquí vaya No, no, no Ay, tan bonita que me guste Ay, tan bonita Ay, no me cuento Porque ya nos veamos Ay, ya le extraño demasiado Bueno, tengo que esperar Espera que quede bien Ay, como la carrera Porque ahí está malo Está mal, así me quieren que Acá me comande No hay para llegar No hay para llegar Nosotros vamos a ser testigos Hay para llegar Buah, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Hola Bien, 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 gracias a Dios ¿Cómo estás? Ahorita Ahorita está distraída Como culebrita Ay, me puede descansar A la allí no la hace No se ve bien No se mira No se mira, pues Mira, aquí puede sacar así Mira, me estoy arreglando No, no se mira bueno, fíjate, ajá, pues así se aprende, así se aprende, de todos modos, uno no nace aprendido, chaval, y que tal la familia, pues, ah, de verdad, que bien, pues fíjate que aquí más o menos, porque, me está yendo así, porque fíjate que como la lluvia, con eso, que uno no puede ni lavar, y todas las cosas, está un poco difícil, ajá, está bueno, sí, la verdad, sí, hace falta todo eso, no, fíjate que con los muchachos hayan no, pero yo me vine aquí para, ya tú sabes, sí, ya sé, oh, cómo vas a creer, no, pero fíjate que, sí, ya me ha pasado, ya me ha pasado, pero, no, estoy contenta, pues, que es tuyo, ver y todo así, no me ha pasado yo, mmm, pues fíjate que no, no he podido ir, pero, pero al ratito, al ratito, está bien, está bien, no, eso sí que no, tres, tres apoyas, no, es que, lo que pasa es que, fíjate que, cuando son principiantes, pues sí, obvio, se le hace sin las manitas, pero, échate crema combinada, eso te va a ayudar bastante para sanar, ajá, pero así, igual, cuando vayas a ayudarle a tu papá, a mí, a lo demás de la milpa, pues creo que ya, ya vamos a aprender, ajá, no, ahorita no, no, no he comido, ¿y tú ya almorzaste? Ah, no, ah, está bien, está bien, está bien, sí, jajaja, está bueno entonces, gordito, y qué tal, te gusta cómo me empeiné, mirá, ahí medio, porque medio, me hice, va, y mirá, me pinté, así como, ¿quién dice patito? Sí, claro, como usted me dice a veces, ahí, a mí me gusta verla bien bonita, bien maquilladita, bien así, no mucho, porque a usted no le gustaría bien ni mucho, pero, ahora sí, es que esté bien tóxico, sí, pero, así que lo quiero yo a usted, gordito pechocho, pues fíjate que, fíjate que no sé, al rato, cuando se quite todo esto, primero Dios, vamos a ir allá donde te dije, sí, ay, qué río, con lo que estás comiendo, sándwich, 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 sí, a mí me gusta, pero que no lleve mucho puñito, sí, sándwich, y hasta una coca cola, esta, te sabes que te hace daño, eso te hace daño, está bien, ay, qué guapo, mi goido, está bien, sí, si estabas tranquilo, que guapo, pero, si estabas, si, es que te sabes que es guapo, pero, si, es un amor, claro, ¿qué le ves? no ve no ve ay tan bello amigo quiero ver ay que lindo mamoy como se mira amor esa camisa ya no me la devolví es verdad que te la preste mi papá no me dijera me dijera Manuel ponese muchas gracias todas las camisas que usaron para la isla te acordas y yo no no sabor a la crema no tenia bien brome si si ah de verdad en serio no te creo vas a regresar vas a regresar algo bien que bien asi si me alegro asi te voy a poder ver me voy a pasar para la otra rama ay que lindo pasa pasa pase pase si ah Lopicho hayas quedado si ya estamos si pero ah yo guarde que lleguen a anserar que lindo te ves en esa hamaca gordito no 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 hola oye como que dice regresar no se algo asi no entendieron yo la verdad no escuché asi la no es que yo en ese momento venia y que hacen aqui muchachos buscando limones andamos y de casualidad pasamos por aqui ajá pero asi de casualidad ajá ajá no no le duele mucho bien algo me golpeé la rodilla tantito miramos que me hizo mato de un palo la vez pasada ajá y huele un porra esta era mía se le quebró me quiebra la rama pero ya hacía ya dejando ese tema ya ajá a mi me golpeé este y porque te los desapareciste asi vos como que dice como que ay es que venia a hacer un mandadito asi bien importante ya les dije yo ay que lindo me esta sonando nosotros tenemos una duda vos asi como que dice si te ibas a venir a ver con Eber personalmente o por llamada vos por que que los otros algo asi uno echa sus lineas uno tantea mas o menos y el tanteo que nosotros nosotros no andamos tan si si pues no pero es que yo medio allí de regresar de no se que yo creo que los amigos suscriptores oyeron también eso y de esa duda queríamos salir nosotros y eso va a quedar como con asi signo de interrogacion ah bueno entonces invitando a los amigos suscriptores que nos acompañen y que esten siempre con nosotros bendiciones y nos vemos hasta una proxima serie go play a a